Eres morena mía, la más hermosa Cariño y alegría siempre hay en ti Cuando vengo a cantarte mis ilusiones El eco de tu risa llevo hasta mi Morena, morena, no existe a tu lado la pena Eres bella como el día, eres la loca alegría Graciosa, preciosa, de amor tengo el alma llena Mi solo placer será tu querer Escucha mi canto morena La morena que hermosa de otros de fuego La niña más bonita que el cielo azul La que siempre sonríe, la que yo quiero La más gentil de todos, eso eres tú Morena, morena, no existe a tu lado la pena Eres bella como el día, eres la loca alegría Graciosa, preciosa, de amor tengo el alma llena Mi solo placer será tu querer Escucha mi canto Morena La pobreza, preciosa, de amor La pobreza, preciosa, de amor La pobreza, preciosa, de amor Lo que siempre sonríe, la que yo quiero En la pobreza, preciosa, preciosa o etcétera